Prepárate porque hoy te vengo a dar una gran noticia de parte de Dios, hoy mismo murió la escasez en tu casa, escucha bien porque este mensaje mujer Dios te lo mandó, hombre Dios te mandó esta palabra para bendecirte, hoy se va la miseria de tu casa, hoy se va la falta de fe, murió la escasez, hoy la enterramos en el nombre de Jesús, ¿sabe por qué murió la escasez? Porque llegó la abundancia de Dios, porque llegó la bendición de Dios, porque la puerta de Dios se va a abrir, tú tenías mucho tiempo esperando este milagro, tú tenías mucho tiempo orándole a Dios por este milagro, yo profetizo en el nombre de Jesús que llega la bendición de Dios a tu vida y que los cielos se abren a tu favor y con él el buen tesoro de Jehová de arriba Y así como dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28, 8 y la bendición de Jehová te perseguirá donde quiera que tú vayas, lo que significa que en el lugar que tú llegaste allí Dios te hará brillar y te hará ser prosperado Vas a tener tu propia casa, vas a tener tus propios vehículos, vas a ser bendecido por Dios, mírame yo sé que el proceso no es bueno, yo sé que la dificultad no es buena, yo sé que el desierto no es bueno Pero es lo que Dios está utilizando para moldearte porque hoy se termina la escasez en tu casa, yo necesito que tú comentes esta palabra contigo que estoy hablando mujer de Dios, contigo que estoy hablando hombre de Dios porque tú eres quien va a saborear el milagro que yo estoy profetizando sobre tu vida En el nombre de Jesús así como la tsunami recibió su hijo, así como la mujer de Sunain recibió su milagro de abundancia en su casa también tú lo vas a recibir en el nombre de Jesús Comenta esta palabra voy a recibir abundancia de Dios, voy a recibir la abundancia del Señor, la escasez se termina, aprende a profetizar sobre tu casa Se va la malaria del diablo de tu vida, se va la maldición de escasez de tu casa en el nombre de Jesús Yo creo que puertas de bendición y de oportunidades se abrirán en estos próximos días, en esta próxima 24 horas el teléfono va a comenzar a sonar Yo me atrevería a profetizar esta palabra en el nombre de Jesús, yo sé aleluya, gloria al Señor Que no estamos dispuestos a rendirnos en medio del proceso, yo lo sé que tú no estás dispuesto a soltar la toalla en medio de tu tribulación En medio de tu escasez, aleluya, gloria a Dios, pero tú le has pagado el precio al Señor y yo creo que Dios va a traer sobre tu vida, aleluya, un gran milagro, una gran bendición Y vas a comenzar a testificar tu milagro donde quiera que tú llegas Y hay gente que van a decir, esta tipa se está volviendo loca, pero esta no era la mujer que estaba arrollada el otro día Esta no era el hombre que le estaban quitando la casa, el banco, esta no era la mujer que le estaban cobrando lo que ella debía No, Dios, aleluya, puede pagar todas tus deudas, aleluya, Dios puede bendecirte La Biblia dice así, escucha, porque lo que te voy a hablar de Biblia La Biblia dice que había una mujer en Zareta de Sidón, ella estaba recogiendo un último leño Dice que estaba recogiendo leña para comerse una torta que le quedaba en su casa Ella y su hijo, un puñado de harina y un chin de aceite Y dice la Biblia que Jehová había hablado con Elías para que saliera de la cueva donde el arroyo se había secado Y lo mandó a Zareta de Sidón y le dijo Jehová a Elías así, ve a Zareta de Sidón Porque allá hay una mujer la cual yo bendeciré para que te sustente Como tú me explicas a mí que una mujer viuda, aleluya, gloria al Señor Sin esposo, sin trabajo, gloria al Señor Va a sustentar a un profeta como Elías Va a sustentar de un todo, de casa, de hogar, de pan, de agua Donde el cielo estaba cerrado, donde había sequía en aquella ciudad Mira, te vengo a decir esta palabra Aunque en tu barrio haya sequía Aunque tu familia haya estado bajo maldición La bendición de Dios se verá en tu vida Ay Dios mío, yo necesito que tú le dé a compartir este mensaje Porque este mensaje, esta palabra te la mandó Jehová Aunque todos tus ancestros hayan estado bregando con brujería Lo tuyo viene del cielo, tu bendición viene de Dios Tu bendición no viene de brujería Tu bendición no llegará, aleluya, de lavado Tu bendición no llegará de cosas extrañas Tu bendición llegará de Jehová Que importa que hablen, a mí me han criticado Pero y cómo fue que el varón consiguió esa casa Pero cómo fue que el varón consiguió ese vehículo No, es que Dios bendice Porque me vieron llorando Y mientras me veían llorando por la escasez Ellos nunca me criticaron Porque hay gente que no te van a criticar Mientras te vean arrollado con cinco préstamos en el banco Y con la cabeza así, aleluya Ellos mientras te vean con tus hijos pidiendo hambre Ellos no te van a criticar Mientras ellos te vean andando en el motorcito Que en todos los lugares se te apague Ellos no te van a criticar Mientras ellos te vean la agencia buscando tu vehículo Atrás de tu casa Ellos no te van a criticar Mira que te estoy soltando esta palabra Te estoy soltando esta palabra Yo necesito que tú compartas Por favor, dale a compartir este mensaje Ayúdame a predicar Así como Dios está aumentando tu fe Así como Dios te está ministrando Yo, Stanley Medina, te doy este mensaje Yo quiero que tú seas partícipe de lo que comparten Compártelo en tu perfil y en cinco grupos Ayúdame a predicar Así es que el hombre te quiere ver en el suelo Llorando, aleluya Rogando, gloria al Señor Pidiendo, así es que el hombre te quiere ver Con el motor dañado Con la nevera dañada Con tu hogar en escasez Aleluya, bajo maldición Pero hoy se rompe esa maldición Hoy se rompe esa atadura en el nombre de Jesús Porque se va la escasez Hoy muere la escasez en tu casa Profeticia esta palabra, escríbelo Hoy la escasez muere Hoy se va la escasez de mi casa Hoy se va, aleluya La miseria de mi casa Y llega la bendición del Padre Hoy llega la bendición de Dios en tu vida Te van a ver bendecido Brillando y prosperado Si porque ellos te vieron llorando Ellos te vieron pasando un proceso Ellos te vieron en dificultad Ahora que se preparen para verte con tu bendición Que se preparen para verte con tu milagro Que se preparen para verte glorificando a Dios Festejando, glorificando a Dios en tu casa Invitando a tus amigos Festejando la gloria de Dios Sobre tu vida, sobre tus hijos y sobre tu hogar Yo no sé de dónde que va a venir esa bendición Pero de algún lugar va a venir la bendición de Jehová Porque cuando Dios determina bendecir a un hijo de él Tócate el mismo diablo para bendecirlo La Biblia dice Aleluya que la viuda solamente tenía un puñado de harina y un chin de aceite Y Elías Dios lo envió allí para que el sabido lo sustentara ¿Cómo iba a pasar? La bendición iba a caer en su vida Porque el mismo Dios que procesa Mi hermano es el mismo Dios que bendice Hay gente que solamente hablan de bendición Pero yo no creo en ese evangelio Pero hay otros que solamente hablan de clavitud De maldición y de proceso No, yo tampoco creo en ese evangelio Yo creo en un evangelio donde Jehová prospera Pero también él procesa Pero cuando Dios lleva un proceso Te lleva por un desierto Es porque tiene un lugar que fluye leche y miel Preparado para ti Ahora, si tú no estás dispuesto a que Dios trabaje en ti Pues no estás dispuesto ni estás preparado Para recibir la bendición Pero yo estoy hablando con mujeres aquí Que le han pasado el proceso a Dios con cien Yo estoy hablando con hombres Escúchame bien Yo estoy hablando con gente aquí Alabado sea el Señor Que le están pasando el proceso a Dios callaíto Pasa tu proceso callaíto Porque lo mismo que te vieron llorándole un milagro a Dios Te verán honrando a Dios Glorificando a Dios y bendiciendo a Dios Yo Stanley Medina, siervo de Jesucristo Vengo a decirte que me sigas si no me sigues Y que el Señor te va a bendecir con un milagro Prepárate Porque van a ver tu bendición Prepárate Porque te van a ver honrado Bendecido y prosperado por Dios No por los hombres Porque el hombre te da algo Y al final te lo quita Dice la vida que la viuda no tenía nada Dios permitió que él fuera donde una mujer pobre Para que cuando la mujer fuese bendecida Entendiera que fue bendecida por la gloria de Dios Y que tenía que mantenerse humilde Hoy en día hay gente arrogante Porque ellos mismos hicieron su diligencia Fueron prosperados por su propia fuerza Y hoy nadie lo aguanta Y ellos dicen que fue Dios Pero son arrogantes Son chismosos Son, aleluya, altaneros Porque lo que vino no fue de parte de Dios Cuando vino fue el diablo que se lo dio Pero tú mantente humilde Para que cuando la bendición llegue Tú sigas honrando a Dios Donde quiera que tú estés Hoy Dios te mandó este mensaje Y te dice Hoy se acaba la escasez en tu casa Comenta esta poderosa palabra Hoy se termina la escasez Dice la Biblia que la viuda de Zareta Cuando vio el profeta Elías El profeta Elías la llamó Y le dijo dame agua Cuando el profeta Elías vio Que en medio de una sequía Porque los cielos estaban cerrados Para Israel Y para todo el mundo en ese tiempo No había agua Acá se estaba volviendo loco El rey Jezabel Y Elías aún estaba huyendo Y estaba en un proceso A causa de una misma palabra Que él había soltado de sequía Porque Jehová se lo había declarado Causa del pecado del pueblo Israel Que era un castigo para Israel No para los hijos de Dios Y dice que los hijos de Dios Dios los sustentó Aún en medio de la sequía Y esa era Elías Y la viuda de Zareta Y otros más Y dice que él le pidió agua La mujer fue y le buscó agua Y él vio como la mujer fue Con humildad Y le dijo Esta es la que Dios me mandó Identificó que esa era la mujer Y le dijo Prepárame un pan Y ella dijo Solamente tengo un puñado de harina Para mí y para mis hijos Echarme a morir Estoy recogiendo un último leño Y Elías le dijo Vete cóseme una torta Debajo de la ceniza Y dame a mí primero Y después come tú y tu hijo Y cuando la mujer hizo así Dice la palabra Aleluya Que Elías le dijo Y profetizó Y dijo Por cuanto tú obedeciste A la voz de Jehová A través de mi boca No faltará ni la harina Ni el aceite Así te dice el Señor No faltará ni la harina Ni el aceite Prepárate para ver abundancia Donde hubo tristeza Habrá alegría Y donde hubo escasez Habrá bendición Yo tu hermano Stanley Medina Vengo a darte esta palabra En el nombre de Jesús Vas a ver la mano de Dios Bendiciéndote Y trayendo bendición a tu vida Y dice la Biblia Que la mujer de Zareta de Sidón Fue bendecida Y Elías también Por la mano de Dios Comparte esta palabra Ayúdame a predicar Dios te lo mandó Hoy se acaba la escasez Y viene la bendición Créelo Sígueme para que te sigan saliendo Estas palabras de gloria Cada día Dale a seguir Dale me gusta Suscríbete como colaborador Forma parte de mi ministerio Este ministerio también Bendice a personas Entre veces yo hago compras Le llevo a familia Ayúdeme a bendecir a una familia A través de Pay Para Rob Stanley Medina 07 Usted puede colaborar En mi ministerio Y bendecir mi ministerio Honrando con un apoyo Con un aporte O con una ofrenda Que Dios te bendiga Y Dios te guarde Que la mano poderosa Del Señor Este contigo En todo momento Comparte la palabra Y déjame desatar Esta palabra de bendición Sobre ti Señor Ábrele puerta De bendición Bendice a esa persona Prospera a esa mujer Prospera a ese hombre Dios Padre yo sé Que tú lo puedes todo Y que a ti No se te escapa nada Gracias por tu bendición Señor Gracias Porque tú eres fiel Porque para siempre Es tu misericordia Señor A ti la gloria Y la honra Yo te pido Que tú sanes El corazón De los que están Quebrantados Y que tú bendigas Cada persona Que necesita Tu bendición Señor Te lo ruego Y te lo pido Desde ahora Y para siempre Amén Que Dios te bendiga Y Dios te guarde Este mensaje Te lo mandó el Señor Si acaba la escasez Hoy Acaba de llegar La bendición a tu vida No te cierres los cielos Continúa siendo fiel a Dios Porque hoy la bendición Toca la puerta de tu casa Compártelo Y que Dios te bendiga Dios hoy Bendice tu vida Hoy Dios Bendice tu casa